No importa lo que me digan los libros, que realmente la historia de Mustang es fantástica, lo que hizo Carol Shelby junto con Lee y a Coca en el año 64 de traer este auto para las masas con un toque, un diseño de una coupé deportiva, algo que era revolucionario para Estados Unidos, bueno, se convertiría en un éxito comercial total donde esta etapa de los autos americanos donde crece el Pony, el Pony Car, gracias al Mustang, al Ford Mustang, Mustang es el caballo salvaje de Estados Unidos, se crearía esta competición entre el Camaro y el Charger de Dodge. Bueno, hoy esta versión nueva realmente tiene un porte, es una combinación de lo moderno del futuro y tiene ciertos toques de lo que sería el 65, pero la diferencia está en el interior y en el andar. Vamos a ver cómo anda y a ver si realmente vale la pena y tiene lo que tiene que tener un Mustang de verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.